Ayuda a tu siervo Lo bendecimos Pastor Otra vez le decimos adiós en esta noche Señor Ayuda a tu siervo Pastor ánimo Ayuda a tu siervo Ayuda a los odios ¿En dónde? En momentos de lucha Se prueba Cuando la gente se olvida Ayuda a los odios Ayuda a los odios Señor Ayuda a tu siervo Ayuda a tu sierva Ayuda a los odios Señor Ayuda a los odios Ayuda a los odios Ayuda a los odios Hay momentos de prueba Cuando la gente se olvide Ayuda a los soños Hay momentos de lucha Hay momentos de prueba Cuando la gente se olvide Ayuda a los soños Ayuda a los soños Ayuda a los madres santos Ayuda a tu siervo Jesús Cuida de lo mejor de Dios Ayuda a los soños Ayuda a los soños Señor Ayuda a los soños Ayuda a los soños Ayuda a los soños Cuando la gente se olvide Ayuda a los soños Ayuda a los soños Ayuda a los soños Ayuda a los soños Ayuda a los soños